Música Seguimos aquí en el diario 35 y recibimos en nuestros estudios a Carlos Massapece. ¿Cómo le va? Bienvenido. La verdad que es un gusto volver y acompañarlos después de esta jornada que hemos tenido el pasado domingo. Claro, intendente electo de Angaco. Felicitaciones, Carlos. A los angaqueros hay que felicitar. Porque los angaqueros son los que dijeron sí al cambio, sí a lo nuevo, sí a aprobar a lo mejor y darle oportunidades a un nuevo equipo de trabajo. Y creo que es a los angaqueros los que han logrado este gran triunfo en mi departamento. Porque es una realidad. He competido contra el poder, contra el caballito ganador, como se dice, que es Sergio Uñac, que estaba del otro lado y apoyando a sus candidatos. Y contra el poder municipal, el poder después de ocho años, creo que también hay que ver eso. Y creo que ha sido un triunfo, un verdadero triunfo de todos los angaqueros. Que vuelven a repetir una historia y que espero que esta historia se escriba de otra forma. Que se escriba con realidades, con hechos, con viviendas, con trabajo, con mejoras en un montón de cosas para nuestro departamento. Bien. Un logro importante porque hacemos un poco de historia, ¿no? Lo recordábamos el día de la elección con los colegas aquí, con nuestros compañeros, recordábamos. Carlos estuvo sentado, aquí mismo estuvo sentado, en este mismo lugar. Hace unos meses atrás, antes de que se empezara con el armado para las PASO, de las listas, junto a Graciela Caselles en ese entonces, ¿no? Porque usted patinó ese bloquismo, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. Y usted pedía pista. Desde ese momento ya estaba con muchas ganas, sentía mucha también confianza que le había dado por allí los vecinos que decían que era su momento, ¿no? Usted ya venía desde ese momento olfateando que esto podía darse, ¿no? No, yo trabajo en política y eso lo he dicho siempre, soy muy joven. Todo político, el que diga que no quiere llegar a ser intendente, se está mintiendo a sí mismo. Es el sueño de todos poder lograr la intendencia, ¿no? He trabajado mucho y he escuchado mucho a la gente de mi departamento. Y obviamente cuando asumí de diputado hice mi trabajo que tenía que hacer allí, pero me puse a trabajar fuertemente en mi departamento que creo que... Buscando esto, esto que hemos conseguido, que la gente de mi departamento pueda confiar en mi persona, que la gente de mi departamento me pueda ver como una alternativa. Y creo que ha quedado demostrado en estas últimas elecciones que más allá de, nada, ser un partido nuevo donde me ha tocado competir con un candidato a gobernador nuevo y joven, que me ha tocado competir y que justamente a Martín, a Martín Tucumán en mi departamento, por ahí no lo conocía, no era muy conocido. Es muy difícil, pero no imposible, ¿sí? Y si eso fue posible, ¿por qué no va a ser posible gobernar bien y hacer crecer nuestro departamento, no? Exacto, sí, sí. Seguimos con la historia, Carlos. Bien, usted pedía pista y ¿qué pasó dentro del bloquismo? No sé, ¿no le dieron ese lugar? No, la posibilidad en su momento se dio para la diputación, pero fue acordar por la banca bloquista. Y bueno, nada, no podía, no podía porque Angaco yo venía manteniendo reuniones, reuniones con mucha gente. Fue partícipe la presidenta del partido y ella misma se llevó la sorpresa que la gente de Angaco le dijo no queremos que sea el diputado, queremos que sea el intendente y nosotros vamos a salir a trabajar. Y no estoy hablando de bloquismo, ¿no? Estoy hablando de vecinos de mi departamento, estoy hablando de bloquistas, justicialistas, independientes que se arrimaban al salón porque la invitación era para todos, porque yo la decisión la iba a tomar en base a lo que me dijera la gente de mi departamento. Y creo que tomé la mejor decisión. No me voy a arrepentir y por ahí muchos me decían, ¿qué confiado estás? Yo debo ser una de las personas que confíe en la gente de mi departamento porque los conozco. Nací, crecí, vivo en mi departamento, ¿sí? Sé qué clase de persona hay. Hay gente buena en Angaco, ¿sí? Gente buena que quiere cosas buenas para nuestro departamento. Y hoy está apostando a eso. Dentro de mi partido no he tenido molestia con nadie, yo tomé la decisión, lo pensé, lo he pensado con mi familia, lo he pensado, lo he hablado donde lo tenía que hablar, lo he pensado con el grupo de gente. Vuelvo a repetir, con todo el grupo que me acompañaba en mi salón cuando se hacían las reuniones y después tomé la determinación, he hablado con el gobernador, de la cual se dijeron muchísimas cosas, que yo había terminado mal, que había terminado peleado con Sergio Uñac, que no, no, yo no he terminado peleado con nadie, simplemente nos hemos tomado creo que una charla de dos políticos, de dos personas adultas, maduras, que saben manejar el tema político, hemos hablado como dos políticos maduros, donde él me volvió a hacer el ofrecimiento para la diputación y yo le expliqué el porqué del no, que no le estaba diciendo no a Sergio Uñac, le estaba diciendo que no a la diputación, porque él estaba diciendo sí a la gente de Angaco que me pedían que fuese el intendente. Y ahí es donde usted decide, digamos, abrirse del bloquismo, la estructura de todos, digamos, y encontró lugar en San Juan I. San Juan I, bueno, es una fuerza nueva, donde Martín y José, José Pelú, es una persona que yo conozco de años, un vecino de Angaco, nos conocemos muy bien y nada, yo sé que ese espacio iba a estar abierto porque sabe cómo conoce a Angaco, sabe qué piensa la gente de Angaco sobre mi persona. José, como siempre dicen, es una persona muy astuta a la hora de ver sus candidatos y creo que también lo hizo ver a Martín y me dieron la posibilidad de participar dentro del Frente de San Juan I. Y como Martín lo dijo la vez pasada y como lo viene diciendo la vez que ha ido a Angaco, Carlos dice, puso a San Juan I, Angaco I lo puso a San Juan I en lo más alto de todos. Y yo creo que ese es el gran logro que tiene hoy San Juan I en la provincia, ¿no? Exacto. Pero nada, nosotros estamos pensando cómo hemos salido a la calle a hablar con el vecino con la camiseta de Angaco, pensando en cada uno de los angaqueros nada más. Y cómo queda, porque este es el escenario previo a la elección, pero con el resultado del domingo hay toda una expectativa generalizada también en qué va a hacer Carlos más APC. ¿Va a seguir dentro de San Juan I? ¿Va a optar por volver al bloquismo? ¿Cómo va a ser el alineamiento también de Angaco en base al proyecto provincial? Seguramente vamos a seguir en comunicación, tenemos que sentarnos a hablar con la gente de San Juan I. Porque ya por este resultado lo pone como un fuerte referente también dentro de este nuevo partido. Obviamente que sí, tenemos que ver, tenemos que hablar con ellos, tenemos que juntarnos, tenemos muy buena relación, excelente relación, muy buena comunicación. Tenemos muy, muy, mucho apoyo de ellos, de Martín. Ese día justamente del festejo nos abrió grandes puertas en lo que él hace, en su trabajo, y que creo que para los angaqueros son muy buenos porque son fuentes laborales que llegarían a nuestro departamento. Pero más allá de eso, bueno, nada, todos conocen, yo soy parte de la conducción bloquista, soy parte de la mesa de conducción, nunca me he ido del bloquismo, sigo siendo bloquista, no estoy afiliado a San Juan I. Vuelvo a repetir, con el respeto que cada uno merece, yo soy una persona de bien, ellos son personas de bien, y no vamos a sentar a hablar, no vamos a sentar a dialogar, y obviamente me tengo que sentar a hablar con la gente del partido bloquista para ver qué decisiones tomar y los pasos a seguir. Obviamente pensando en el bien de San Juan, en el bien principalmente de nuestro departamento que está muy abandonado y queremos sacarlo adelante. Pero por ahora usted no, digamos, no descarta ninguna de las dos posibilidades. No, 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 es más, es que hay que tener una realidad, o sea, es algo muy reciente, como muchos dicen, escribiste una historia, cambiaste una realidad que nadie la esperaba, muchos confiábamos y otros no, nada, quiero decir que tengo que sentarme a hablar, tengo la convención en estos días, y justamente para ver el partido bloquista a dónde va, qué si vamos a integrar un frente o cómo lo vamos a manejar, qué frente a seguir y todo eso también. ¿Para la Diputación Nacional? Claro, a nivel nacional. Y creo que eso también, nada, vuelvo a repetir, no me puedo ir de un lado para el otro, simplemente me ha tocado jugar por San Juan I, pero bueno, mantener la relación, tenemos que conversar, tenemos que dialogar. Creo que la gente de San Juan I piensa exactamente igual que yo, piensa en el crecimiento de nuestra provincia, piensa que San Juan nos sacamos adelante entre todos, con ideas nuevas, con pensamientos nuevos, la verdad que ha sido un gusto, yo muchos de ellos no los conocía y los he ido conociendo en el transitar y creo que hay mucha gente buena, pero más allá de todo eso hay que ser realista, o sea, San Juan I también puso en juego más de un bloquista que no podía participar dentro del frente todo, o sea, es una realidad. En Hatchal, en Valle Fértil, en Calingasta, en más de un departamento, había gente bloquista jugando por San Juan I, o sea, fue a lo mejor quien nos dio la posibilidad también de jugar en esto, yo no soy bloquista de exidente, porque también me lo preguntaron hoy, el bloquismo uno solo, o sos bloquista o no sos bloquista, yo soy bloquista, sí me considero que soy parte del recambio generacional que tiene el partido, sí me considero que lo he ganado con votos, lo he ganado con la UNA, hoy ha quedado demostrado en una elección y yo creo que para gran parte del partido bloquista pensaba que yo podía ganar, yo estaba convencido porque confío en la gente de mi departamento y creo que eso también a uno nos da el lugar que merecemos y el respeto que merecemos, creo que el respeto me lo ha hecho ganar la gente de Angaco ante el partido a nivel provincial, en el caso del bloquismo, ¿no? Hoy se habla de renovación, pero la renovación se gana con esto, con triunfos, y vengo justamente de ganar el domingo, o sea, no hace nada. Creo que venimos trabajando bien, pienso diferente, dentro del bloquismo, si vos me vas a hablar del bloquismo, te digo que creo que tenemos que estar todos, Graciela, Luis, Andrés, Jorge, todos los que estamos ocupando un lugar, pero tenemos que estar todos juntos, los disidentes que dicen llamarse disidentes, y vuelvo a repetir que para mí no hay bloquista disidente, o es bloquista o no es bloquista, si yo soy bloquista, y en algún momento te tenemos que sumar, tenemos que estar y tenemos que luchar, pero más allá del bloquismo, pensar en San Juan, ¿sí? Entonces creo que hay muchas cosas por hacer, pero para hacerlas tenemos que estar unidos. Yo para sacar a Angaco adelante, tengo que trabajar en conjunto con mi diputado, con Marcelo Mallea, que creo que nos dimos la palabra desde un primer momento, y vamos a trabajar en conjunto con los concejales que me tocó llegar, vamos a tratar de hablar también con los concejales que llegan de la otra línea, esperemos que sean diferentes a la actual intendente, y podamos tener la comunicación para poder sumarlo y poder trabajar pensando en el bien de Angaco. Exacto. Pero recién usted lo hablaba, el bloquismo busca renovación, ya por allí son muchos años dentro de todos, y como que su caso en particular, y bueno, también el despejo, exige como un replanteo dentro, ¿no? Porque fueron... Y hay que animarse. Sí, porque fueron como personas que pedían pista, venían con mucha confianza, y es como que la conducción no... o sea, lo que uno ve de afuera, ¿no? No le dio ese respaldo que necesitaba para ir como caldeato bloquista, nada, solo, digamos, ¿no? Y obtener un triunfo. Yo creo que hay que animarse, confiar en uno. ¿Le faltó confianza por ahí a la conducción del partido en su figura? Sí, lo que pasa es que, nada, bueno, Espejo juega también, él ha dado un paso importante, ¿sí? Pero mal o bien va con Sergio, que iba a competir por ahí con pequeñas diferencias, por ahí en lo económico, en algunas cosas, contra la lista oficial, pero en el caso mío me tocó competir por la vereda de enfrente, o sea, era mucho más difícil, pero creo que es cuestión de animarse, yo creo que San Juan está hablando de bloquismo, y cuando habla de bloquismo habla de cosas nuevas. Hoy San Juan I, ustedes me hablan de este espacio, y bueno, San Juan I le dio la posibilidad a gente bloquista para que salga a participar y salgan... ahora, si estamos todos juntos, yo creo que podemos hacerlo diferente. Y una de las cosas que le planteé a Sergio en su momento, era nada, o sea, el hecho de ser bloquista me impide lograr la intendencia, obviamente que me respondió que no, que creo que todos estábamos a disposición, sino que bueno, nada, no quería abrir más el panorama dentro de lo que ya estaba, ya estaban dos candidatos, y bueno, también tuve que interpretar y tuve que entender la decisión del gobernador, pero él también respetó mi decisión y creo que ha sido favorable. Ahora, a nivel partido creo que, nada, hay un dicho que de los cobardes no se escribe en historia, ¿no? Creo que quien te habla no ha sido un cobarde, no antes, no ahora, y no lo voy a hacer, no voy a bajar los brazos. No se trata de soberbia, se trata de que uno cuando se siente capaz de lograr trabajar, porque la política es hermosa, por ahí los políticos la ensuciamos, cuando uno se siente con la capacidad de trabajar por nuestro departamento, por nuestra provincia, y con convicciones y condiciones para poder hacerlo, creo que hay que animarse y jugar. Y jugar, nada, en la vida es como todo, es como un partido de fútbol, se van y se pierden. ¿Y era el momento de animarse a nivel bloquismo, digamos, a desprenderse? Sí, lo dijeron acá ustedes, lo dijeron ustedes que era el momento, el momento, digamos, en el caso particular, era el momento de jugar, era el momento de jugar porque sinceramente yo podría ser diputado actualmente del departamento, pero se terminaba mi carrera política, o sea, yo quiero seguir creciendo en esto de la política, creo que muchos tendrían que tomar por ahí la decisión con mucho respeto a nuestros dirigentes, pero tenemos que seguir creciendo, formando dirigentes nuevos, pero con ganas, o sea, no ir prendido el saco de para poder ganar. Yo creo que tenemos que ver que el crecimiento de los pueblos lo hacemos entre todos, pero por ahí tenemos que dejar ambiciones personales, ambiciones desmedidas, ambiciones de poder de lado, y pensar en que, nada, nuestra gente nos apoya para trabajar por ello porque necesita sí o sí ser gobernado por alguien. Carlos, ¿y hay necesidad de cambiar la conducción, o de renovar la conducción actual del bloquismo? Yo creo que en todo, yo creo... ¿Hay un ciclo cumplido, cree usted? No, yo, pero es que ella lo viene planteando que quiere dar, ceder su lugar, dar su espacio, nada, acá no hay que ceder nada, lo que tenemos que hacer es sentarnos a hablar y ver quién es, qué debe estar y se terminó, o sea, pero Graciela no tiene que irse ni para allá, ni para allá, Graciela tiene que estar dentro de esto, o sea, si no quiere estar a la cabeza, ver entre todos, elegir lo mejor para el partido, pensando en el bien de cada uno de los afiliados que nosotros tenemos, o sea, sea quien fuese el que tenga que estar manejando el partido, pero tenemos que pensar diferente, y si hay que hacer una renovación, en Angaco pasó, o sea, en Angaco la gente decía, basta de Castro, basta de Castro, y acá está el cambio, o sea, el candidato electo es Carlos Massa, no Alejandro Castro, y por qué no dentro del bloquismo, pero lo podemos hacer de una mejor manera, con mucho diálogo, sumando a todos y estando todos juntos podemos armar una linda conducción, un lindo equipo de trabajo, un lindo equipo de trabajo para la provincia, para cada uno de los sectores, ¿no? Claro, porque hay algunos sectores que ya están nombrándolo prácticamente a Luis Rueda como un candidato directo, digamos, a la presidencia. Sí, me parece bien, Luis es una persona que está ocupando un lugar importante, es una persona que en lo personal es amigo, y compartimos muchas cosas, y también es parte de este recambio generacional, pero creo que cada una de las cosas se van a ir manejando, yo no me manejo como otros por ahí, a lo mejor, en deciros Juan o Pedro, yo creo que hay muchos que tienen posibilidades, Luis es uno de ellos también, y es parte de todo esto, y seguramente con Luis, porque ustedes lo van a escuchar hablar a Luis, y Luis le va a decir que él quiere sumar a todos, que tenemos que estar todos juntos, que no quiere que se vaya nadie, que no se quiere que se vaya ni a Graciela, ni que se vaya nadie, y piense exactamente igual que yo, o sea, esto es algo que lo podemos hacer en conjunto, y podemos estar todos dentro de una mesa, de una mesa de conducción, de una mesa de diálogo, donde podamos sentar, y si armamos un frente, podamos dentro del frente tener las mejores oportunidades, como las tienen muchos, y si lo vamos como partido solo, también tener las mejores posibilidades a la hora de los armados, y ir pensando en que cada armado que se haga, cada uno de los candidatos nuestros, son los mejores para que ayuden a cada uno de sus pueblos, en su lugar que le toque estar, pero Luis también es parte, obviamente, de la renovación, Jorge Espejo creo que también es parte de todo esto, pero no puedo decir que los marineros hay que correrlo, ni nada, creo que cada uno ha escrito su historia, creo que cada uno de ellos son parte de todo esto, tienen la experiencia necesaria para poder acompañar y estar también dentro de un proyecto, no podemos darles el lujo hoy de correr a nadie, así está el país, a nivel nacional, por la forma de pensar, y creo que si allá está mal, no cometamos los mismos errores a nivel provincial, creo que hoy tenemos que estar unidos, más allá de los colores políticos, tenemos que estar unidos y acompañando la conducción del actual gobernador, justamente pensando en que San Juan lo sacamos entre todos adelante, y las posibilidades están. Bien, si usted decide, bueno, seguir en el bloquismo, acompañar la gestión de Uñac desde su municipio, digamos, sumar para esto, ¿con San Juan I no va a quedar como un traidor, digamos, porque se le dio el espacio para jugar allí? No, no, con San Juan I, además ellos entienden, Martín Turcumán, y José conoce el departamento, no hace falta que yo lo lleve de la mano, y Martín Turcumán lo ha logrado conocer, ha ido en caminatas, ha ido en el día del festejo, y sabe muy bien cómo están Gacos, sabe qué es lo que le falta en Gacos, sabe muy bien, no, no va a quedar como ningún traidor, porque principalmente ellos saben que yo soy, vengo del bloquismo, o sea, no es que se han enterado ayer que yo soy bloquista, ¿sí? El triunfo es de San Juan I en Angaco, obviamente que el candidato que ellos han llevado es bloquista, ¿sí? Pero el triunfo es de San Juan I, esa es la realidad, y no pienso quedar como traidor ni nada, y yo sé que ellos tampoco me van a tomar en más, tengo muy buena relación con ellos, tengo todo el apoyo de ellos, saben qué clase de persona soy, en esto tenemos que ser quizás humildes, y ver cómo podemos hacer, porque creo que con humildad y respeto podemos lograr grandes cosas, y la gente que está en San Juan I, principalmente encabezándolo, Martín Turcumán, sabe cómo es mi forma de pensar y mi manera de ser, y obviamente él está muy agradecido de mí, porque el triunfo se le dio en toda la provincia por su candidato, el candidato a lo mejor bloquista, que llegó a competir dentro de esto, y puso a San Juan I en Angaco, en primer lugar, ¿no? Bien, ¿y le llamaron del bloquismo, algunos referentes? Sí, sí, gracias a Dios, me ha llamado, me llamó Luis, me llamó Graciela, me ha llamado Andrés, me ha llamado Jorge, me ha llamado Mauro Marinero. Sin aspereza, digamos. No, 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 me ha llamado Sergio Uñac, o sea, Martín Turcumán me acompañó el día del triunfo, empezamos a 10 de la noche, eran las 3 de la mañana y estábamos de caravana visitando cada uno de los sectores, Martín me acompañó en todo, o sea, y Sergio también me ha llamado y me ha felicitado, creo que somos dos hombres de la política, pensando diferente, y que podemos entender que se gana y se pierde y le tocó perder a la lista que él confió para que fuese, ¿sí? Pero sabe que de este lado hay un hombre que se puede confiar, un hombre de trabajo, un hombre con otras ideas, un hombre que va a tener el diálogo suficiente, tanto en el caso mío como en el diputado y los concejales que yo llevo, de poder trabajar en conjunto, o sea, sería muy torpe si yo digo que no voy a trabajar junto a él, sería muy torpe que yo diga que no voy a necesitar al gobernador, o sea, no, Angaco me dio la posibilidad de ser el intendente, ¿sí? Y yo necesito de Sergio Uñac como gobernador para que me dé la respuesta para que los angaqueros puedan tener las realidades que merecen, tener el Angaco que merecen, ese nuevo Angaco, que a lo mejor en campaña nosotros lo hemos ido hablando con ellos, y creo que Sergio Uñac tiene que acompañar todo esto. Obviamente cuando Sergio me llamó para felicitarme y decirme, lograste algo histórico, porque sinceramente es algo que hasta él mismo no lo esperaba, o sea, más allá que, ojo, que el triunfo a nivel gobernador en Angaco fue de Sergio Uñac, hasta él mismo no lo esperaba, yo creo que también se ha dado un cambio y él ha visto qué es lo que quiere Angaco, ha logrado ver, con el triunfo mío en el departamento, ha logrado ver el cambio que quiere Angaco, quiere salir de donde está, quiere ser parte de San Juan, ¿sí? Y vamos a trabajar juntos, vamos a, yo sé que vamos a recibir el apoyo y el respaldo de Sergio Uñac y de cada uno de los partidos, tanto de San Juan I con Martín, que se ha puesto a disposición y que estamos, yo no me he alejado de ningún lado, la gente del bloquismo, obviamente, que se pueden imaginar que yo soy afiliado de los 18 años del partido bloquista, no me conoce un dirigente, no un dirigente de que yo dije el no, me han llamado de todos los departamentos, dirigente de todos los departamentos de la provincia, y eso para mí es muy importante, porque valoran lo que yo hice, valoran eso que a lo mejor le faltó a ellos, decir, acá estamos para jugar, queremos tener la oportunidad, queremos tener la posibilidad, y hoy se dio, porque no se puede dar en otro departamento, pero tenemos que buscarla con respeto y con humildad, y creo que eso es lo que por ahí tenemos que aprender a respetarnos y estar unidos para poder sacar, ya sea los partidos adelante o departamento y la provincia también. Exacto. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por la visita, ya seguramente más adelante, ya charlaremos de otras cosas, más que no estén en esta hora, digamos que está muy caliente todavía el escenario, ¿no? Algunos están asumiendo por ahí los resultados, más que cayendo los resultados. La verdad que, como lo digo yo, cuando me tocó ganar la diputación, que también fue una parte difícil, porque me pusieron un diputado por otra lista, el actual intendente, cuando me encontro por allá, siendo compañero de Fórmula Mío, no tuve la respuesta por ahí mediática que tengo hoy en la actualidad, por eso digo que muchos a lo mejor ven un triunfo inesperado, nada, hay que fijar a lo mejor qué es lo que está viendo el periodismo sanjuanino, o algo que algunos lo pensaron y dijeron no voy a lograrlo y lo hemos conseguido. Pero bueno, lo que veo es eso, los medios hoy me dicen, estamos con vos, te felicitamos, sabemos qué decirte, porque sinceramente te animaste a algo que es increíble. Y sí, la verdad que sí, no ha sido fácil, pero tampoco imposible. Y esa respuesta, no sé, en la red social, en el WhatsApp, de tener arriba de mil mensajes todavía sin poder responder, en el tema de la red, en el FEI, principalmente, también impresionante, saludos y todo, que no puedo responderle, a gente de Angaco y a gente de la provincia, a gente del partido y a gente justicialista, a gente de amigos, porque gracias a Dios, mi padre y mi madre me enseñaron a sembrar amigos a nivel político y humano, ¿no? Y hoy tengo eso y que puedo recibir el saludo del justicialista, como puedo recibir el saludo del bloquista, puedo recibir el saludo de todos, de todos los vecinos de la provincia que a lo mejor me conocen y a nivel departamental de todos, porque bueno, nada, como lo he dicho, nací, crecí y vivo en mi departamento y eso me permite estar en roce permanente con cada uno de ellos. Nada, feliz, agradecerle a la gente de Angaco, agradecerle mucho, mucho a la gente de Angaco, a los que me votaron y a los que no, darle la tranquilidad, que vamos a trabajar por todos por igual, que vamos a trabajar en cada uno de los sectores, en cada uno de los distritos, que vamos a ir buscando el crecimiento de a poco, pero lo vamos a trabajar en conjunto, lo vamos a trabajar junto al vecino, porque hay pequeñas obras que las vamos a poder ir haciendo junto a ellos y bueno, vamos a llevar las mejoras que Angaco necesita, las mejoras que nosotros queremos para nuestro departamento y las mejoras que la gente de Angaco quiere para que nuestro departamento sea un departamento que no solamente nos sintamos felices de estar allí, sino que nos sintamos orgullosos del departamento que tenemos. Muy bien, bueno, muchísimas gracias Carlos. No, gracias a ustedes. Bien, nosotros hacemos una brevísima pausa y después seguimos con...